La discusión por la pobreza La discusión por la pobreza La discusión por la pobreza En aquella ocasión daba 27% Y la canasta Era equivalente a unos 9.200 pesos a precios de hoy Entonces cuando se dijo Bueno, vamos a medirla Con una nueva línea de pobreza que es equivalente A 12.500 pesos Uno ya preveía que la pobreza iba a dar Y va a dar cerca del 30% Es así Jorge, y yo recuerdo que en INDES Habían sacado un informe, apenas habían salido Estos números de las canastas Donde marcaban que los informales El sector informal ganaba solamente La mitad de la línea de la pobreza Lo cual ya denota Otro nivel más preocupante Porque algunos números nos dejan pensando Si es bajo, si es alto o no Pero ahora los informales directamente A mitad de camino de la línea de la pobreza Claro, lo que nosotros decíamos ahí es Si usted toma el ingreso de un formal Que hoy, digamos, el promedio De los trabajadores formales Está en el orden de cerca de los 20.000 pesos La mediana, o sea, lo que ganan La mitad de los formales Está en 15.000 pesos Entonces desde el día uno dice Bueno, un trabajador formal Quiere más o menos solucionado el tema De la suficiencia de ingresos Ahora, el problema son los informales Un informal está en el orden de los 6.000, 6.500 pesos mensuales Y acá hablamos de la salarial en negro O bien de un cuenta propista Digamos, de baja productividad Que son los que más hay Y cuando uno se pone a contarlos Digamos, no son pocos Más del 40% de los ocupados Tiene un puesto informal Tiene un puesto de 6.000 pesos Entonces, por eso es que ocurre este tema De que hay tanta gente en la pobreza Primero, primero, porque muchas mujeres En los hogares pobres No trabajan ni buscan trabajo Es la inactividad laboral Y luego, cuando una de las personas En los hogares pobres Consigue un empleo Obviamente consigue un empleo Que está muy baja Es muy baja su reputación Por eso es que Nos encontramos con esta realidad De que hay un tercio de gente Que está debajo de la línea de pobreza Jorge, ¿qué tal? Adriano Mandolesi te saluda ¿Cómo estás? Hola Adriano, ¿cómo estás? Bien, bien, bien Te pregunto A nivel desagregado ¿Cómo vieron los indicadores Respecto al país? Entre las diferentes regiones Bueno, digo que El no y el nea Son los lugares Más complicados Y obviamente la Patagonia Es el que menos pobreza presenta Todavía, digamos La región metropolitana La representaron En la ciudad de Buenos Aires Y con Urbano Pero seguramente En la ciudad de Buenos Aires Está en el lugar bajo Son cuestiones que tienen que ver Con la productividad Es decir, las zonas De mayor productividad Es donde menos pobreza hay Y la más baja productividad Que es el norte Es donde mayor hay El norte está cerca del 40% Sabemos que sos del norte Por eso Bueno, vos debes conocer Bien la situación actual ¿No? De lo que es el norte Grande del país Claro Y cuando uno mira el norte Lo que uno observa Es bajísimas tasas De actividad laboral Es decir, muchas mujeres Y jóvenes Que no trabajan Ni buscan trabajo Por su bajo nivel de habilidad Porque hay pocas oportunidades De empleo en el norte Y hay una altísima informalidad O sea, la informalidad Si acá Tenemos que probar En Argentina Es cerca del 40% En el norte Llega al 60% Entonces Hay muy pocas oportunidades laborales La gente trabaja En una baja proporción Y los que trabajan Lo hacen con muy bajas remuneraciones Entonces Por eso Se presenta mucho más intenso En el norte Jorge Y te pregunto A la luz De estos índices De esta realidad De este diagnóstico Que se conoce Sobre la situación actual En términos de diferencia O heterogeneidad Entre las diferentes regiones ¿Cuáles son las prioridades Que deberá atacar el gobierno Para encontrar ese camino Que Mauricio Macri Durante la campaña Llamó de pobreza cero En Argentina? Lo primero En el coyuntural Es bajar la inflación O sea, la inflación Es letal Para el tema De empresas Para tener más empleo Hay que multiplicar Las empresas La segunda Es apostarle muchísimo A la educación La educación Hay que apuntar A que todos los jóvenes Terminen con la educación Sucundaria Y darle a la educación formal Elementos de educación Para el trabajo Para que la gente Pueda tener empleabilidad Para que su formación Sea pertinente Con lo que las empresas Necesitan Y el tercer punto Es el tema De las instituciones laborales Y acá Está el tema De las cargas sociales Exacto En Argentina Tenemos la contradicción En donde Estamos discutiendo Si bajamos En impuestos Las ganancias Y estamos cobrando 50% de impuestos A una empresa Que va a dar Un empleo en blanco Entonces En definitiva Por eso Es tanta informalidad Porque la gente Que tiene bajos niveles De descalificación No tiene tanta productividad Como para pagar Un impuesto Que es el 50% De su salario Que son las cargas sociales Entonces tenemos que revisar Definitivamente El tema De las cargas sociales Jorge Te pregunto Como para cerrar Y atar esa idea ¿Te parece que El gobierno nacional Está en el camino Correcto Y si es así O si no es así ¿Y por qué? Está en el camino Correcto En la visión De que hay que traer Muchísimas empresas Que hay que traer Muchas inversiones Lo está también En el tema De educación Y en la educación Para el trabajo El INER Está trabajando Muy bien En este sentido Habrá falta Dar una discusión Digamos Más profunda En el tema De la revisión De los impuestos Al trabajo ¿Crees que es viable Esa discusión? No, tiene que serla Porque creo que Es uno de los grandes Obtáculos Que tiene el tema De la posibilidad De formar esa gente Cuando uno mira A los empleados En negro O sea 40% de informalidad Y la inmensa mayoría El 90% Están en empresas Con menos de 20 trabajadores Entonces Para una empresa chica Se está haciendo imposible Poder formalizar A una persona Entonces Incluso Habría que verlo En el siguiente sentido Es un contrasentido Cobrar altos impuestos En el trabajo Lo cual reduce El empleo O genera informalidad Y luego Gastar en plata asistencial Para asistir A una persona Que no puede entrar A trabajar Por los altos impuestos Lo correcto Sería bajar el impuesto En lugar de estar Gastando dos veces En una misma persona Sí Clarísima ahí La imagen Lo que Genera problemas Por un lado Después se pone Por el otro Y en definitiva El gasto Se duplica Innecesariamente Claro Jorge Te agradecemos Muchísimo Por este contacto Nos ayudaste Un poco A entender más Cómo está El panorama Respecto a pobreza Respecto a informalidad Laboral Y estamos Siempre al habla Sí Por supuesto A disposición Muchas gracias Hablábamos Con Jorge Colina Jefe de Investigaciones De IDESA Del Instituto Para el Desarrollo Social Argentino Acá En Afondo Poblete 8 Poblete 9